Uchi, Lora y a la gente que está en sintonía, hemos durante estos días abordado un tema específico dentro de un conjunto de datos al que hemos tenido acceso. Hemos abordado el tema del anestésico, que mucha gente hace preguntas, se cuestiona. Yo debo decir que en el día de ayer el diputado Elpidio Baez se refirió a este tema en la Cámara de Diputados donde se mostró interés de que la Comisión de Salud haga una investigación al respecto. Es un anestésico que ya sabemos traía desde hace tiempo problemas, justo es lo que íbamos a abordar en este día. Es una pena que no, por razones de conectividad, no tengamos estos datos, pero lo vamos a tener indudablemente, le vamos a dar seguimiento, porque debo decir que si los países tienen un punto en el desarrollo, por ejemplo, se toma muy en cuenta, es de la mortalidad materna y todas las condiciones que ponen en riesgo la vida de las mujeres al momento de dar a luz son evaluadas con especial atención. Esto tiene un impacto incluso a nivel internacional. Y saber que en el año 2013 murieron seis mujeres por el uso de un anestésico que ya estaba siendo cuestionado y hay que escuchar la voz de los que participaron en esa investigación, que eso es lo que vamos a procurar. Es decir, queremos ir hasta el fondo de este asunto. Pero, al margen de eso, cuando conversé con el Ministro de Salud Pública, tenía también otros puntos y hace poco abordamos, pero no en su debida complejidad, un punto específico que ocurrió en torno a otra empresa y de otro tema. Así que les pido que entiendan que son varios aspectos que tienen que ver con la gestión de salud en la República Dominicana y que hay ciertas preocupaciones muy claras y queremos ser bien transparentes en esto para que lo conversemos y para que sea de dominio de la gente que se sepa y que los médicos especializados, las entidades especializadas, las instituciones de control del Estado e incluso las nuevas autoridades tomen muy en cuenta preocupaciones que no necesariamente se están expresando todos los días. El año pasado hubo un operativo, un operativo policial, donde participó la Policía Nacional, donde participaron agencias de investigación y de seguridad, donde participó el Ministerio de Salud Pública, específicamente DIGEMAX, que es la dirección que tiene que ver con medicamentos y con todo lo que es habilitación. Y la Policía Nacional emitió una nota diciendo que había desmantelado una poderosa banda y decía detalles de lo que ellos llamaban banda, mostraban fotografías de bienes incautados, incautó, entre otras cosas, incautaron alcohol falsificado, incautaron dinero, fueron a las casas y fueron a las oficinas de varias personas que integraban parte de una compañía que es claro y que estaba incluso registrada en el Ministerio de Salud, que es Chemical Iglesias. Esta es una compañía que tenía su registro, es una compañía oficializada, pero según las autoridades había incurrido en otros propósitos, además de los legales que no estaban siendo conformes a la ley. Después de ese operativo, esta empresa, sus ejecutivos y algunas partes de ellos fueron sometidos a la acción de la justicia. Yo he conversado con las autoridades del Ministerio Público y por lo menos hasta hace varios días era un proceso que estaba en etapa de decisión en el Ministerio Público de si llegaban a un acuerdo con la empresa o procedían a su sometimiento definitivo para pedir un juicio ya inicial para comenzar el proceso, aunque estaban bajo medidas de coerción que no le privan de libertad. Esa es la situación. Hay un dato que llamó mucho la atención y yo debo decir que hay muchos profesionales en muchos ámbitos que han estado de alguna manera involucrados en esta investigación y que me posibilitan poder transmitirle a ustedes este tipo de datos. Estamos hablando de una empresa que había sido denunciada de forma pública, es decir, por las autoridades que habían dado una nota cargada de esos adjetivos superlativos de quien ha hecho una gran investigación, que no necesariamente confiere credibilidad porque ustedes saben que aquí se hace muchísimo bulto, pero están ahí diciendo esto es lo que pasa. Entonces se supondría que debería estar en un proceso de investigación, se les asume inocentes, pero hay un proceso de investigación que debe terminar en algo. Ese proceso no ha terminado, de hecho no se ha decidido, es un proceso que sigue vigente en el Ministerio Público, por lo menos hasta la semana pasada. ¿Qué pasó? El Ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, asume su cargo el día 17, muy bien lo dice él, porque el día 16 son los actos que tienen que ver con asumir el poder el nuevo gobierno. Entonces, cuatro días después o tres días después, el día 20, efectivamente hay un comunicado donde se le otorga, y yo he dicho, dije públicamente, que a esta empresa se le acreditaba. Un funcionario de salud pública discutía la palabra acreditar, pero acreditar es dar crédito, dar validez o reconocer algo. Efectivamente a esta empresa, Química Iglesias, se le otorga un registro de distribuidora, dice certificado de registro de distribuidora, venta de materia prima, almacenamiento y distribución, higiene del hogar, reactivos, y no más información, está en esa categoría. Dice que fue emitido debido a las facultades que le confiere la ley, en el artículo 103, párrafo 1 de la Ley General de Salud, de fecha 19 de junio del 2006, y lo firman este registro de distribuidora el día 20 de agosto, el Ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, y la directora de la Dirección General, dije Max, Carolina Díaz, la doctora Carolina Díaz. Evidentemente, si tenemos una empresa que ha tenido una denuncia pública por parte de la Policía Nacional, te preguntas cómo fue que posteriormente, y a tan solo horas de asumir el nuevo gobierno, le da un registro de esta categoría. Era una pregunta que quise formularle al Ministro de Salud Pública, y le agradezco que nos recibiera. Cuando le formulé la pregunta, en virtud de que él estaba con algunos funcionarios suyos, pero no estaba con esta funcionaria en particular, él se mostró un poco sorprendido. Posteriormente, ella se integró a la conversación, y también da un tipo de explicación, y creo que hay que escucharles a ambos. Así que le voy a pedir a la producción que nos refiere a esta primera parte de la entrevista, de la pregunta específica en torno a esta empresa. Le pregunto al Ministro, usted, tres días, yo dije cuatro, cuatro días después de asumir el cargo, usted le otorga un registro. Debo decir que para entonces yo tenía una confusión si era registro, o sea, el término técnico, y hay una explicación en ese sentido, pero es lo mismo, o sea, le están dando un certificado de registro de distribuidora a pocas horas de asumir el cargo a una entidad que venía con un problema judicial, que tiene un problema judicial pendiente, que todavía está en el Ministerio Público, y quería saber si el ministro sabía, o sea, cuál es el tipo de información que manejaba. Vamos a ver esta primera parte. A presa encabecilla la organización distribuía bebidas alcohólicas. Tiene miembros de red clandestina comercializada. Bueno. ¿Usted puede pedir ese expediente mientras estamos aquí para ver qué pasó? Yo creo que sí que lo puedo pedir. Aquí veo las fotos de ellos y cosas. La verdad es que usted vio lo sencillo que era. Sí. Poner el nombre en Google, usted sabe, y entonces usted lo firmó. ¿Qué usted cree que puede pasar en el futuro pasado? No entiendo. En ese momento aquí habían detenido muchos registros, realmente, y eso me podría llamar la atención. O sea, bastantes registros detenidos aglomerados los pasaron y posiblemente pude haberlo firmado, pero sin intención no conozco, no tengo ningún tipo de relación, no sabía ni siquiera quiénes son. Pero quienes le suministran a usted para firmar, se supone que es gente que conocía los procesos que estaba haciendo, ¿no? Se supone que deben conocer todos los procesos. Se supone. Antes de traerlo aquí, para que yo firme deben conocer todos los procesos. Debieron quienes procesaron los datos. Primero se procesan en los departamentos y después me traen para que yo firme. O sea, en los viceministerios. ¿No le sonó la empresa, obviamente? Cuando yo se la mencioné, ¿usted no le sonó? No me sonaba para nada. ¿Usted entiende que eso, ¿qué usted piensa que pudo haber pasado? No tengo idea, pero no debió haber pasado. Son cosas que no deben haber pasado y menos en una administración donde yo esté al frente. Pero recuerda, el 16, 17 de agosto nosotros tomamos posesión, teníamos tres días, me imagino que todo eso estaba procesado y cuando estaba procesado, pues me tocó a mí firmar una situación que ya habían dejado de antemano lista. Antes de llegar al despacho, todo tiene que verificarse, todo. Y debe ser verificado y ratificado. Incluso yo he tomado la decisión de cada vez que voy a firmar cosas que comprometan a ese nivel, ahora en los últimos días se revisen dos y tres personas diferentes para no... pero yo te puedo asegurar que seguro que estaba listo y eso pues si fue a los tres días de tomar posesión... ¿A los cuatro? ¿A los 17? Sí, al 20, 20. Sí, al 20. O sea que lo más probable que estaban listos, me lo pasaron para firmar y quizás ahí estuvo el desliz. Y realmente me da mucha pena que eso pase y que los funcionarios que uno tiene debajo permitan que esos errores se cometan. Más importante que un acto en sí mismo, o sea que la firma es el criterio que lo mueve. Existe al parecer un criterio en el Ministerio de Salud Pública. Uchi, usted se refería recientemente a este criterio que es que tú puedes tener problemas en un ámbito de, digamos, autorizado, por ejemplo, de ventas de medicamentos o falsificación de medicamentos o adulteración de bebidas, pero podrían al mismo tiempo, mientras eso se investiga, estarte dando un registro para otra cosa, del mismo ministerio, porque asumen que hasta que a ti no te condenan, tú eres inocente de esos hechos, incluso en este caso tengo entendido que hay un certificado posterior de buena conducta del Ministerio Público porque no hay una condena. Y así se produjo el otorgamiento de un registro como distribuidor a la misma empresa a la que el Ministerio Público, pero sobre todo Salud Pública, le había presentado acusación o había dicho públicamente, porque el problema es que lo dijo público, está en todos los periódicos del país, en ese momento, en ese operativo. ¿Ocurrió algo, Uchi y Carolina? Sí, dígame, Uchi. Sí, ahí hay un problema y una distorsión de fondo. ¿Por qué? Porque cuando se dice esta empresa violó la ley, pero la violó en una actividad, yo la voy a autorizar a que haga otra actividad, pero relacionada con lo mismo. Es decir, acusaron a una empresa de fabricar bebidas, de adulterarlas, ¿no? de producir ilegalmente bebidas y además hacerla pasar por marcas que existen, una adulteración o una falsificación. Es un delito grave que atenta contra la salud de la gente. Entonces, eso está sin resolver, pero dicen, bueno, pero entonces le autorizamos a distribuir bebidas a la misma empresa porque el problema que tiene es la fabricación, no en la distribución. Entonces, tú estás sobreprotegiendo derechos que tú le supones al que contravino la ley en desmedro del derecho a la salud que tiene la población. Tú estás poniendo el interés de uno que ya tiene un problema legal de una infracción grave porque atenta contra la salud pública y entonces tú vas sobreproteger el derecho que tiene de seguir haciendo negocio en ese mismo ámbito aunque no sea exactamente en lo mismo. Bueno, no fabrica pero distribuye. Entonces, el Estado puede olvidarse del interés de los consumidores, del interés de los seres humanos que pueblan el país. Eso es una distorsión de fondo grave, gravísima. Uchi, para que la gente pueda entenderlo, esta argumentación yo voy a compartir ahora lo que ocurrió. Cuando yo estaba conversando con el ministro de Salud entonces llegó la persona responsable de DGMAX que es la entidad digamos que hizo todo ese proceso para que ese registro como distribuidora fuera posible. su directora ella aclara un poco porque él había mandado ustedes me fijan que yo le digo usted puede pedir esos documentos entonces el viceministro responsable del área sale y le busca para traer digamos que los documentos o el expediente de esa empresa porque es obvio que el ministro de Salud Pública no tiene idea de a quién le firmó él simplemente se acogió confió y firmó varios documentos yo quiero compartir con ustedes lo que pasó entonces cuando ella hace la aclaración y lo que dice el ministro ¿qué fecha fue esto? 7 de agosto pero no es lo mismo el sí pero supongamos que es distinto es distinto exacto no es lo mismo no pero mi pregunta es ¿califica a pesar de estar ahora mismo en una instancia judicial? claro que no califica señor lo que pasa es que una distribuidora tiene que ver más con su regente farmacéutico quien hace toda la posibilidad tú puedes tener un expediente abierto en la procuraduría que son dos cosas diferentes no que ya ya puede darte sí sí claro que pasa las compañías no son favorecidas en el ministerio de salud pública el ministerio de salud pública cumple con unos protocolos que están establecidos principalmente en el decreto 246 cualquier dominicano nacional dominicano puede sacarnos a distribuidora solamente cumpliendo con características de calidad que están específicas tengo ante una estructura como la que describe las notas y describe la policía y que al mismo tiempo el mismo este investigador porque salud pública participó le favorezca o sea que si yo manejo esto aquí pero aunque tenga problemas aquí no sé no sé si ustedes tienen algún tipo de protocolo o eso puede pasar alguien decir bueno estás con problemas judiciales de la envergadura que tenía esa empresa que todavía no están resueltos y al mismo tiempo resultar favorecidos yo solo quiero que usted entienda la lógica me pregunto usted no me está contestando a mí usted le está contestando a la gente que está en su casa si entiendo que es un poquito difícil entender los procesos aunque sean separados puedes tener justamente tú puedes sacar una distribuidora con otra persona porque vuelvo y digo el punto clave aquí es un regente farmacéutico las documentaciones que entran aquí son de un regente farmacéutico entonces tú puedes como regente alquilar el lugar tener todo equipado y cumplir con los estándares que están establecidos eso no implica que el otro proceso esté ligado de esa distribuidora entonces ahí es donde quiero que se entienda la diferencia para que se le haya emitido ese certificado de distribuidora ellos pasaron por un proceso de evaluación de puntos de características no dejo de ser comprensible con el punto que usted si explica y expone ¿Usted es la directora de esa área? Sí Si usted como usted es firmante usted recordaba ¿Usted sabía que ellos habían sido sometidos a un proceso de investigación? Honestamente te puedo decir que ese proceso sí se inició tenía entendido no era por un proceso de medicamentos ni nada parecido era un tema de adulteración de alimentos que es totalmente separado exactamente separado al cual fue el proceso a que ellos han sometido por ende entonces se maneja de manera separada es así no tengo nada que aportar ya es la técnica yo te reitero eso del 7 de agosto me lo trajeron como parte de documentos que estaban ya procesados y que debía yo firmar tenía tres días en el carro quizás fue uno de los primeros que firmé si le hubiese gustado saber que tenían un proceso judicial si le hubiese sabido no lo firmo claro me hubiese gustado saber no lo firmo jamás oye jamás lo que estamos hablando quizás es de protocolos internos bueno definitivamente que sí o sea todo recuerda que yo no tengo el control yo no sé todo yo tengo un equipo de trabajo en cada departamento que implica que tienen que hacer procesos y que esos procesos y protocolos se cumplen y entonces llegan a donde mí y ya entonces yo tengo a veces muchísimas veces que firmar documentos que ya están listos bueno aquí hay un problema de fondo Uchilora es decir tienen un proceso por un lado yo no digo que esa empresa sea culpable eso le tocará a un tribunal de la república o al ministerio público que al parecer va a llegar a un acuerdo con ellos no sé un penal abreviado lo que sea que hagan ese es un problema judicial ahora que por un tema tengas esa situación y al país se le diga que son cabecillas y todo ese detalle que ellos dieron y que por el otro le favorezca porque son carpetas diferentes yo por lo menos resulta poco comprensible Uchi usted mismo lo decía y habría que pensar en qué normas se va a imponer salud pública para el futuro ye ¡híjoo! Gracias por ver el video.